Bueno Vicky, metimos otra final Metimos otra final, bien Sensaciones de esta competencia Esta mañana es como raro porque no queríamos o sea, lo mismo como con Flor el objetivo era clasificar y ese era el objetivo entonces te sentís como media rara porque no das el 100 pero tampoco más suave es como raro, pero bien el objetivo se cumplió, vamos a ver la noche Muy bien, pudiste recuperar bastante pasar incluso a la norteamericana en la pierna de pecho, como lo entrenaste en el estilo Dentro de mi mid-late espalda soy muy mala pecho es como más fácil, si recupero siempre y en realidad la parte de pecho es muy técnica mi entrenador es muy bueno en eso también es una macarena ceballo que mi pecho está entonces por ahí entreno con ella o está muy arriba de lo que es técnico en lo que es pecho entonces le sirve mucho Le preguntamos antes a Flor y la misma pregunta para vos ¿Las rivales estaban dentro de los márgenes que ustedes creían? ¿Hubo alguna que te sorprendió? La canadiense de la primera serie yo pensé que iba a nadar un poco más suave no fue el que iba a tirar tan fuerte pero yo creo que nadó al 100 o sea, lo que tiene capaz que la tarde baja obvio pero es lo que más me sorprendió después me sorprendió que la yanca se quedaba afuera no entró al final no entró bueno, esa es una rival menos una rival menos vamos che, anoche seguramente estaban descansando cuando sucedió lo de los pibes por eso no estamos descansando estábamos como locas las dos por eso como nos vieron no podía dormir de la emoción que tenía porque no sé yo los quiero obviamente son mis amigas mis amigos y me encanta, me encanta que le vaya a ver en Argentina, tanto con Delphi también, con Juli, con Nago, es como que, no sé, es como una familia, estaba tan emocionada, pero a la vez no podíamos dormir, y decíamos, vamos a dormir, que mañana tenemos que ir a ver, le decíamos los dos, vamos, vamos, no sé. Yo me imaginé que estaba tan nerviosa cuando corrió en la posta, que estaba así, pero tensional, me tuve que poner las botas de recuperación después, una pelota. No, súper emocionada, súper, aparte más que todo por André, que el rey contra el rey mil merece. No, aparte justo le preguntábamos, que eso se había bajado de la individual para eso, la verdad, ese amor de equipo a nosotros, que somos muy individualistas los argentinos, sin embargo como equipo nos estamos destacando, está buenísimo. Fue como... Un gran gesto, un gran gesto. No, 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 la verdad que... La Juli también, que aparte se habían matado en la de ella y después a matarse en esta, a ver. Fue todo. Bueno, a la eliminatoria... Bueno, a la eliminatoria... Perdón, no le iba a decir. No, 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 nos reíamos mucho. Sí. Bueno, fue porque nadamos a la eliminatoria, nos echamos todos. Yo no nadamos. Pecho, Flor no nadamos. Nada, muy bien, espalda, obvio. Viste, yo también aparezco en mi lista. Pero sí, no nadamos. Y estábamos todas las cosas. Bueno, ay, no. Flor, por favor, tenemos que clasificar esta posta. Decía yo, y la posta la tenemos que clasificar, sí o sí. Estábamos, estábamos. Yo estaba nerviosa. Te juro que estaba más nerviosa de nadar con un tránsito. Porque es algo que no nado. No sé, como que me cuesta mucho. Bueno, pero menos mal. ¡Adiós, salió! Bueno, muchas gracias y nos encontramos después. Muchas gracias. Muchas gracias.